De tanto quererte tanto Mi corazón es perdido De tanto nombrarte tanto De tanto esperarte tanto Me están creciendo en el alma Espinas que me hacen daño Y que me rojan la calma No sé qué hacer Daría el mundo entero Por tenerte y abrazarte Siempre, siempre No sé qué hacer ¿Qué haría por oírte a cada instante Y no dejar jamás de verte De tanto quererte tanto De tanto quererte tanto Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor De tanto nombrarte tanto De tanto esperarte tanto Me están creciendo en el alma Espinas que me hacen daño Y que me rompen la calma No sé qué hacer Daría el mundo entero Por tenerte y abrazarte Siempre, siempre No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué haría por oírte a cada instante Y no dejar jamás de verte? De tanto quererte tanto De tanto quererte tanto Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor No sé qué hacer